Pero justamente el llevar la conciencia a la respiración es lo que hace los efectos inmediatos en la mente y es lo que lo hace poderoso, ¿no? Porque el cuerpo igual lo va a hacer, es tan perfecto que no necesita que tú le recuerdes o que hagas nada para respirar. Pero el hecho de que lleves tu atención a la respiración cambia todo. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte. Hoy estamos con Ale B. Feller. No sé si quieras presentarte. Hola a todos. Qué lindo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, primero que nada, Gabriel, por invitarme a este espacio sagrado tuyo. Yo soy Ale B. Feller. Soy maestra de yoga y meditación hace ya cinco años y básicamente me dedico al tema del wellness, específicamente en yoga, haciendo retiros de yoga en diferentes lugares, retiros combinados con otras técnicas de mindfulness y de wellness, de meditación, respiración, hasta le metemos surf a veces. Y pues básicamente... Qué chido, ¿no? Y gracias a ti por venir. Ya tenía varios meses con ganas de invitarte. Oh, feliz de estar aquí. Qué bueno que ya por fin se dio. Y ahorita que existe esto de yoga, he escuchado, y bueno, he hecho muy pocas veces yoga, me gustaría hacer más. He escuchado que en la práctica, la... ¿cómo voy a decirlo? Como la relación que tienes con el mat, o no con el mat en sí, con la práctica en sí, es como lo... como vives tu vida afuera, ¿no? Entonces, escuché eso una vez y me hizo muy interesante, como tal vez mantener una postura y qué tanto aguantas o qué tanto te cambias y qué tanto... Es que todo es metáforas al final en yoga. En cuestión de posturas, sí, sin duda. El aprender a respirar en una postura incómoda se puede emigrar fuera del tapete. Y es como algo que necesitamos todos trabajar. El aprender a respirar conscientemente es como una llave maestra a la que tenemos acceso en todo momento para conectarnos y anclarnos al momento presente y no siempre estamos conscientes de eso, o igual y sí, pero la menospreciamos un poco y es súper poderosa. Y pues yoga en realidad no son posturas. Posturas es uno de los pasos del yoga, ¿no? Yoga, si empiezas a estudiar bien, nos habla de filosofía, de conductas éticas, de conductas universales, de recomendaciones personales de conducta. También nos habla de posturas, nos habla de respiración, de meditación, de un buen de cosas y va de lo más general a lo más sutil. Pero sin duda las posturas, y más en esta parte del planeta en donde vivimos, aquí en Occidente, creo que las posturas nos ayudan muchísimo a trabajar esa presencia, porque si estás en un balance y tu mente está en qué vas a cenar hoy, pues seguramente te vas a caer del balance. Para estar en una postura de equilibrio, en balance, necesitas estar pensando en tu rodilla, en tu respiración, en tu mirada, y eso hace que inevitablemente estés anclado en momento presente. Entonces, por supuesto que es una gran herramienta, pero esas son las posturas, son herramientas. No es que solamente el yoga está basado en posturas, nada más que en esta parte del mundo que somos muy físicos, que buscamos la materia y como que nos es muy importante el cuerpo y estamos muy identificados con el cuerpo y creemos que somos el cuerpo. Entonces, pues una clase de yoga es una clase de posturas, ¿no? Totalmente, y lo primero que pensamos cuando oímos yoga de este lado del mundo es la postura, ¿no? Los diferentes movimientos que se dan. Y bueno, yoga significa unión, según yo, no sé, corrígeme si no, pero... Así es, yoga significa unión. Justo estamos hablando de el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, que son como tres cosas distintas. Y también estamos hablando de que al final no somos cuerpo. Entonces, es como que trabajas el cuerpo, trabajas el cuerpo, pero el objetivo es darte cuenta que no eres tu cuerpo, ¿no? Que tu cuerpo nace y muere, que tu cuerpo tiene una fecha de caducidad y que justamente nosotros somos almas teniendo una experiencia humana en este cuerpo prestado que es increíble, que hay que cuidarlo, que es nuestro templo, pero al final, si nos identificamos con el cuerpo, viene el sufrimiento también, porque entonces nos enfermamos y creemos que somos la enfermedad, ¿no? O, no sé, mi maestra siempre dice algo que me encanta, que es como una manera de darte cuenta que no eres tu cuerpo. Es como, si te cortas un dedo, así, dejas de ser tú por... ¿Cuándo dejas de ser tú, no? Exacto, y luego te cortas la mano y luego la muñeca. Y es como, pues, ¿cuándo dejas de ser tú? Y es como, no, no eres tu cuerpo. Entonces, obviamente está muy, 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 muy rudo tener que cortarte las partes para realizarlo, pero bueno, es la... Para darte cuenta, no necesitas cortarte tus dedos, audiencia. Pues esperemos que no. Pero sí, 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 y lo que dices es completamente cierto, la respiración como ancla, la respiración consciente como ancla nuestro cuerpo y nuestro cuerpo como ancla al presente, porque, como dices, ¿no? Nuestra mente no está acostumbrada, o estaba, pero nos hemos ido perdiendo a estar en el futuro, en el pasado, pensando en lo que vamos a hacer al rato, en las preocupaciones. Nuestra mente generalmente no está en el momento presente, pero nuestro cuerpo siempre está en el momento presente, no tiene en dónde más estar, ¿no? Por supuesto. Sí, la respiración consciente nos ancla al momento presente. Porque, a ver, estamos respirando todo el tiempo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo respira mientras estamos dormidos, respiramos mientras estamos asustados, contentos, emocionados, el cuerpo respira. Pero justamente el llevar la conciencia a la respiración es lo que hace los efectos inmediatos en la mente y es lo que lo hace poderoso, ¿no? Porque el cuerpo igual lo va a hacer, es tan perfecto que no necesita que tú le recuerdes o que hagas nada para respirar. Pero el hecho de que lleves tu atención a la respiración cambia todo, ¿sabes? Exacto. Sí, hay una meditación que me encanta, este... No sé si eso fue mío. Déjame hacer el WhatsApp por sí. No importa. Este... Una meditación muy bonita, en Gaia, ¿no? No sé si... Sí, obviamente conoces Gaia. Sí, bueno. Este... Y hay una meditación en donde dicen, ¿no? Pues pon atención en tu respiración, no sé qué. Y la mente, cuando ponemos atención a nuestra respiración, tiende a controlar la respiración, ¿no? Pero no, suelta el control porque tu cuerpo, como tú dices, sabe respirar por sí solo, ¿no? Entonces, deja de tomar respiraciones y comienza a dejar que las respiraciones te tomen a ti. Y es como, wow, es que, claro, ¿no? Mi cuerpo sabe hacerlo perfecto. Lo está haciendo en todo momento, ¿no? Hermoso, hermoso. Y bueno, esto... Tiene mucho que ver con el tema que vamos a platicar hoy. Estoy seguro, ¿no? Y el tema que vamos a platicar hoy son los triggers. En español sería... Disparadores. Los disparadores, exacto. Los disparadores. Y como los disparadores son un estímulo que termina generando una reacción emocional en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso puede hacer... Pues hay dos caminos, ¿no? Puede hacer que esa reacción emocional que siento sea tan incómoda que, como acostumbramos a hacer, pues no me hago responsable de esto, entonces lo proyecto en ti, ¿no? Y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, pero... Pero sí, tenemos triggers todos los días, ¿no? Todos los días hay estímulos y... Y lo que hace o no hace que haya un trigger adentro de nosotros, pues es nuestras expectativas, nuestra historia personal, todas nuestras experiencias emocionales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde chiquitos, hasta que no nos recordemos de ellas. Justamente creo que en tema de disparadores y de acciones reactivas, el pasado juega un papel súper importante, porque justamente si estuviste en una situación similar al pasado, y en ese pasado la persona con la que estabas interactuando te lastimó de alguna forma, entonces inconscientemente tú armaste una armadura como alrededor del tema que te causa conflicto, que te toca fibritas, y la siguiente vez en tu vida que estás en esa misma situación, en realidad desde el minuto en el que te recuerda esa situación del pasado, tu mente está funcionando en reactividad, estás reaccionando por una acción del pasado y no necesariamente del presente. Y muchas veces es difícil darnos cuenta cuando esto pasa, porque el sentimiento está en presente. El sentimiento de miedo a que te lastime, el sentimiento de defensa, el sentimiento de cerradez, el sentimiento de no te metas conmigo, está en momento presente, aunque es producto de una historia pasada. Entonces ahí sí es como... O sea, a mí me encanta el tema de los disparadores, porque creo que invariablemente son una herramienta de autoconocimiento. Creo que es difícil observar patrones de reacciones que tenemos por cosas del pasado o este dicho que dicen que todos somos espejo, ¿no? Entonces de repente algo te molesta terriblemente en la persona de enfrente y requiere mucho trabajo personal el darte cuenta que eso que te está reaccionando la persona de enfrente no viene de ella, viene de ti. Y querer indagar en ese dolor, en esa incomodidad, de entender si viene de alguna situación en el pasado o si viene de dónde y qué puedes hacer tú para responsabilizarte. Como que creo que justo esa es la complejidad de las relaciones humanas, que cada cabeza es un mundo y que requiere realmente un compromiso personal de trabajo, el ser funcional en sociedad. Porque todos estamos reaccionando de historias pasadas todo el tiempo y realmente para no darle tu mochila de ladrillos que llevas cargando al otro y decirle como, esto es tuyo y es culpa tuya, como hacernos responsable de esa mochilita de ladrillos y decir, uff, sí creo que esto estoy reaccionando desde este lugar y me toca hacerme responsable de esto. Esto no es fácil. 100%, 100%, como que hace falta ser responsable de nuestro mundo en el que vivimos, cada quien tiene un mundo en su cabeza. Y creo que ahí entra también mucho la presencia, el poder ser capaces de sentir la sensación que nos provoca, este trigger, este disparador y estar en presencia con esto. Porque yo creo que el hecho de no poder estar en presencia con eso es porque nos es incómodo. Por eso no queremos estar, nunca queremos, es difícil estar en presencia con algo que nos es incómodo, ¿no? Estar aburrido, por ejemplo, y empezar a hacer así en el Instagram, ¿no? Y de repente te cachas y ya estás dándole para abajo y para abajo y para abajo, ¿no? O de repente estás aburrido y sientes que necesitas estar haciendo algo productivo porque nos cuesta trabajo estar con esta sensación incómoda, sea lo que sea, ¿no? Entonces en un trigger, cuando alguien hace algo y alguien está haciendo lo que es en cada momento, ¿no? Está haciendo lo que es y entonces se relaciona con mi mundo y algo choca ahí, una expectativa, algo del pasado y siento algo incómodo. Entonces me, me, no sé, es difícil y me es difícil a veces a mí también estar en presencia con eso, ¿no? Y sentirlo, hacerme responsable de eso. Y ahí es donde puede entrar el cambio entre reactividad y de hecho si pones reacción y creación, solo cambian dos letras del lugar, ¿no? Entonces ahí es donde puedes crear tu acción, ¿no? En vez de tu reacción, tu creación. Totalmente y creo que igual ya estaría bueno que ambos diéramos como herramientas que nos han servido como para detectar estos momentos en donde alguien nos dispara algo y qué podemos hacer. Porque, a ver, en un muy mal escenario, alguien te dispara algo y tu reacciona. Y luego puede haber una reflexión de decir, uf, no fue la mejor manera de hacerlo. Igual y no tuve que haber levantado la voz o no tuve que haber dicho eso, estaba desde el enojo. Y puede haber un reconocimiento posterior, pero como que el reconocimiento posterior sí que es bueno, es mejor que nada. Pero lo ideal es que lo puedas hacer antes de la reacción. Entonces, en mi experiencia, algo que a mí me funciona, que, ojo, cero soy perfecta. Aquí estamos caminando todos este camino de evolucionar y de querer ser mejores. Y justo no digo nada de esto desde el asiento del experto y el maestro, sino desde la humildad de un igual, de compartir mi proceso con ustedes, con todo el amor. Y ojalá, si algo que me sirva a mí, le sirva a ustedes, pues genial, ¿no? A mí algo que me funciona mucho es, suena súper tonto, pero pausar y respirar. Como que en el segundo que estoy sintiendo algo que me genera adentro y que no me gusta y que me molesta, en especial cuando viene de alguien que quiero, porque cuando viene de alguien que no quiero, pues igual y puedo decir, ay, pues me da igual tu opinión. Es mucho más fácil. No, no, no involucrarme, exacto, no identificarme. Como, ah, bueno, tú piensas esto, yo no, me da igual tu opinión, ¿no? Pero de alguien que quieres, es mucho más difícil decirme da igual tu opinión. Por más que no queramos ser people pleasers y por más que queramos ser honestos y congruentes con nuestra persona, nos importa lo que la gente que queremos piensa. Entonces, cuando esto empieza a dispararte algo adentro, creo que una buena herramienta es darte cuenta de que está sucediendo ese malestar y pausar y respirar y entender que puede que quieras tener una acción, pero que no sea reacción. O sea, que puedes tener una acción, pero esa acción no tiene que ser inmediata. Tú puedes pausar un día o dos días o una semana. Y después de que ya hiciste tu reflexión, igual y decirle a esa persona algo o trabajar lo que te disparó contigo mismo o tener como un abanico de posibilidades, pero al menos ya no está como la sensación gacha de que reaccionaste y te arrepientes. Entonces, siento que justo eso es como muy, muy bueno. Y otra cosa que yo puedo recomendar, que bueno, estos también son herramientas generales, pero funcionan, es número uno, terapia. Yo soy súper fan de la terapia embajadora oficial. En la terapia siento que debería de ser una ley que todos cumpliéramos con cierto número de horas de terapia para poder quedarnos nuestro pasaporte mexicano y contribuir a la sociedad. Para poder tener una familia, para poder tener hijos, para poder tener un trabajo, para, o sea... Para lo que sea, para ser ciudadano del país. Oye, ¿sabes qué? Cumple con 40 horas de terapia al año, distribuye las como tú quieras y listo. Eso estaría genial. Pero bueno, terapia, hablar con alguien, terapia de lo que sea, ¿eh? Si psicología no va contigo, igual y buscar a un coach, igual y buscar a quien sea que esté capacitado para escucharte y ayudarte a entender y accionar, eso siempre es bueno porque nos han vendido esta historia de que tenemos que poder solos. Y que pedir ayuda es como de que, ay, qué débil y que... Qué como... Qué lúcer que no pudiste solo cuando nada que ver. Nadie puede solo. Estamos en este mundo socialmente, todos juntos. Estamos juntos. Las separaciones que hay entre nosotros son mera ilusión. Entonces, por supuesto que todos necesitamos ayuda. Creo que pedir ayuda es primordial. Y también algo muy bueno es journaling. Escribir. Escribir en una libreta, no para leerlo después, no para que nadie lo lea, sino para que tu mente haga el trabajo de poner palabras concretas a esas sensaciones y pensamientos que hay en el cuerpo mental y las bajas a papel y de esa forma entiendes un poco mejor qué sientes y puedes hacer, tener como más carnita para ese proceso de reflexión. Totalmente. Y poder clarificar cuáles son nuestros... Cuáles son nuestros triggers, ¿no? O sea, puede ser que de repente, no sé, te triggerió que estabas en el coche y alguien tocó el claxon, ¿no? Es como lo apuntas. ¿Por qué? Porque identificando así tus triggers puedes ir trabajando... Para las próximas veces, como dices, puedes ir trabajando eso, ¿no? Ya lo identificaste. Eso me triggerea. Ya puedes hacer lo que dices. Puedes hacerte primero responsable, ¿no? Esto es mío. Y sí, la pausa y la respiración es clave para no reaccionar, ¿no? Es clave. Y tomarte el tiempo que necesites tomarte, ¿no? Dejar que el mismo sentimiento evolucione y la energía se mueva, haciendo que tengan que mover. Claro, porque aparte no podemos liberar nada que no hemos sentido. Esta teoría de, bueno, me voy a distraer, voy a hacer otra cosa para ya no sentirlo, me voy a ahogar en alcohol o voy a ver la tele y apagar mi cerebro y es como, igual y no lo vas a sentir en ese periodo que estás anestesiado, pero después de ese periodo va a pasar y va a seguir ahí. Sí, sí, sí. Y va a crecer si te niegas a sentirlo. Entonces, para poder liberar cualquier cosa, pues hay que sentirla profundamente primero. Totalmente. Entonces, lo que dice Jung, ¿no? Lo que resistes persiste 100%. 100%. Lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir, lo que no quieres expresar, va a quedarse ahí. Total. Y también creo que es interesante, por ejemplo, entender eso que tú dices de escribir tus disparadores, qué es lo que te está disparando. Igual y también puedes ver un poco más allá porque hay dos disparadores que te van a disparar algo de la misma herida. O sea, hay heridas que están abiertas de la infancia o de nuestra historia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la herida de abandono. Si tú tienes abierta la herida de abandono, ya sea por un tema de tus papás, ya sea por un tema de la infancia, de cualquier cosa, y de pronto, estoy inventando, vives con una amiga y de repente suelen comer juntas todos los días y de repente hay dos semanas que ya no están comiendo juntas y tú te empiezas a enojar y es como, en tu mente racional, es como, a ver, yo sé que no es personal, ella está ocupada, yo estoy ocupada, no pasa nada si no come conmigo, pero igual hay un disparador que dices, y cuando somos capaces de ver más allá y decir, a ver, esto, estoy reaccionando, ¿qué estoy sintiendo? A ver, me siento como no vista, me siento triste porque habíamos quedado de comer y no puede, siento que no está siendo el espacio para mí y empiezas a poner frases y de repente dices, wow, estoy hablando de mi papá o estoy hablando de otra cosa, estoy sintiendo todas las sensaciones que sentí en una historia pasada porque tocó mi herida de abandono y si no lo tenemos trabajado, entonces ya, casi casi que rompemos relación porque, ¿cómo te atreves a no estar para mí como yo me merezco y yo nunca haría esto por ti? Y hacemos un dramón y nos montamos en el personaje cuando en realidad sería más fácil, entre comillas, igual y no es fácil porque es incómodo y es doloroso, pero conocer la raíz y tener compasión con nosotros mismos y con nuestro proceso y decir, wow, detrás de esta coraza de adulto hay una niña que no ha sanado, que aún se siente triste en estos momentos y lo único que necesita es amor y igual y desde ese conocimiento te puedes relacionar con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Es que cada vez que tú me dices que no podemos comer, yo sé que no tiene nada que ver contigo, pero yo siento esto. Entonces, como que igual y decirle cómo tú sientes y desde dónde lo sientes hace que la relación se una en lugar de que le des tu mochilita de ladrillos a la otra persona y le digas, es que tú, ¿sabes? Claro, claro. Al final va a generar, si lo expresas de una manera asertiva, puede generar una conexión más profunda porque es como, claro, ahora me siento más conectado contigo ya que sé cómo te sientes, ¿no? Y no, nunca fue mi intención hacer que te sientas así porque eso es lo que va a pasar. Es como, no, nunca quise lastimarte y nunca quise tocarte tu herida de abandono. Obviamente, bueno, esto requiere mucha conciencia del hecho de que digas, no manches, esto ya me recuerda a mi papá, ¿no? Es como, claro. Bravo. Son escaloncitos en el proceso y es un trabajal, pero también es maravilloso porque el hacerte dueña de esos dolores y el que tu adulta de hoy le pueda decir a tu niña, ya no eres esa niña que te van a abandonar, o sea, si ella se va a comer y no come contigo en la semana, tú hoy eres un adulto fuerte que lo puede manejar, ¿sabes? Y como que empezar a tener esas conversaciones contigo mismo, pues, es hermoso la forma en la que puedes como, autocompadecerte de tus procesos y crecer a través de ellos. Y justo estaba escuchando a una persona hablar que decía que el dolor tiene mucha belleza colateral, o sea, le huimos mucho al dolor, ¿no? Pero lo que decía él es que, a ver, la vida duele a veces, ¿no? Porque hay expectativas que no se cumplen, hay cosas que no nos salen como queríamos y tenemos de dos. O sentir ese dolor y aceptarlo y salir fortalecidos de ese dolor porque en realidad nadie crece muchísimo y aprende muchísimo en lo que le sale tal y como pensaba. La gente crece muchísimo y aprende muchísimo en lo que no sale como tú pensabas y dices, wow, y ahora tienes que desarrollar un sinfín de herramientas que al final te hacen mejor, es incómodo y duele horrible, pero al final eso te hace florecer y entonces si no resistes a ese dolor lo usas como gasolina, pero si resistes a ese dolor por miedo, porque esa es la razón, si decimos, uf, me da miedo volver a sufrir como sufrí en tercera secundaria cuando me cortó mi novio, me da miedo, entonces por miedo a sufrir en un futuro empiezas a hacer cosas en un presente que te traen muchísimo sufrimiento igual, que no estás pudiendo avanzar, que estás estancado y que al final ese futuro que te ha de sufrir tanto no está pasando, no sabes si va a pasar y quizá nunca pase, es un imaginario, entonces este afán de proyectarnos y hacer escenarios es como retroceder tres pasitos, adueñarte de lo que te toca, si toca pasarla mal y sufrir, mejor que sea hoy, cuando antes mejor, lo vives, te apapachas, lo aceptas, eres un ser sintiente y sentir, es delicioso y hay mucha belleza colateral, justo. Qué hermoso lo que acabas de decir, o sea, todo, sí, totalmente y creo que dijiste dos cosas, dijiste apapacharlo, creo que esa herida lo que más necesita es amor, claro, la aceptación, lo tengo que aceptar porque eres mi responsabilidad, pero lo que más necesita esa herida es amor porque es justo lo que la causó, la falta de, y es súper bonito poder darte eso y poder amar cada cosa que surja adentro de ti, aunque sea incómoda porque eso es lo que va a hacer que se sane, es tan difícil amar a lo que nos duele y algo que es incómodo sentir, pero es justo lo que necesitas, si pudiera hablarte esa sensación te pediría amor, te pediría cuidado, te pediría que lo hagas sentir seguro, pues como tú dices, una niña chiquita dentro de ti y un niño chiquito dentro de mí llorando, y herido y lastimado y lo único que quieres es amor, entonces sí, totalmente y hay una historia, me recordaste un libro que se llama La liberación del alma, si no lo has leído está muy bueno, de Michael Eisinger, muy bueno, y habla mucho del dolor como proceso de crecimiento y más o menos cuenta así la historia en donde hay una persona que se clava una astilla en la mano entonces decide la persona, la persona no aplica ay, Siri ya me está hablando, no, gracias Siri, la persona este, se clava la astilla y decide este, cubrirla con una venda, ¿no? entonces la cubra con una venda y sigue en su día a día y se da cuenta que le sigue doliendo, ¿no? entonces agarra y pues se enlleza la mano, ¿no? se enlleza la mano y dice, pues ya, o sea, así ya no iba a poder tocar, así ya no iba a poder tocar mi espina, así ya no iba a poder tocar mi herida, ya no iba a poder tocar, y se da cuenta y se da cuenta que conforme va caminando, cuando choca con otras personas, pues le duele, entonces agarra y entonces ya no nada más se la enlleza, sino la tiene enllezada y la tiene atrás de su espalda, entonces ya va caminando así con la mano atrás de su espalda, en la vida, mira qué cosa, o sea, y luego se da cuenta que le sigue doliendo, entonces se pone un traje de astronauta y se cubre, y se cubre, y se cubre, cuando al final lo que tenía que hacer era enfrentar la astilla y sacársela, y eso es lo que hacemos, nos cuesta trabajo, tanto trabajo sacarnos una astilla que la cubrimos y no dejamos que nadie toque nuestra herida, que si la tocas, me enojo contigo, o sea, si la tocas, es completamente tu culpa, cuando yo tengo clavada la astilla, y pasa en todas nuestras, wow, de alrededor, y en ti también, en mí también, y lo mejor de todo es que nos vamos generando una historia en la mente de que la astilla es mucho más que una astilla, de que realmente es algo súper fuerte, o sea, esas historias que cubrimos y que cubrimos y que no las hablamos y que no las trabajamos, en nuestra mente se vuelven algo que casi, casi nos va a maldecir por el resto de nuestras vidas, y si alguien se entera no nos va a poder amar, y si alguien se entera nos va a juzgar, y al final, si realmente sacas eso, con alguien de confianza que te ame, esa persona te va a decir, wow, gracias por compartirlo, y se ve que estuvo bien, heavy lo que pasaste, y te va a dar amor, y vas a sentir que el peso se divide entre dos personas, y que la tristeza se divide también y se resta, y es como, wow, ¿por qué no había hecho esto antes? O sea, como ese afán de cubrirnos y cubrirnos cuando, a ver, nadie lo dice, pero todos estamos pasando por ansiedad, todos estamos pasando por sentirnos solos, por tener miedo, por miedo a fracasar, por miedo al futuro, por la incertidumbre, por la salud de nuestros seres queridos, todos estamos viviendo por esos procesos, entonces, seamos estos espacios de platicarlo más, de mostrarnos vulnerables, porque así somos, o sea, no estamos fingiendo nada, solo esto es, entonces, cuando te muestras como es, te vas a sorprender la cantidad de personas a tu alrededor que van a decir, wow, a mí me pasa lo mismo y creí que a nadie más le pasaba y me sentía súper sola en mi dolor y no, ¿sabes? A todos nos pasa y otra cosa que estaba pensando mientras hablabas es que al final, o sea, justo las cosas son, o sea, hay lo que es y lo que no es, entonces, ¿por qué invertir energía y tiempo y ganas en algo que no es? En aparentar que estamos de una forma que no estamos o en querer encajar diciendo que algo nos gusta cuando no nos gusta, es como, lo que es, es lo más poderoso que hay, no tienes que justificar lo que es, no tienes que darle explicaciones a nadie y al final, si nos hacemos responsables de que cada vez que juzgamos al otro, cada vez que algo nos molesta del otro, nos está reflejando algo nuestro que hay que trabajar, ya sea la tolerancia, ya sea nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la familia, pero cualquier cosa que veamos en otros que nos cause un juicio y digas, ay, es que esta persona, bla, 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 o que nos moleste de alguna forma, es como, mmm, una oportunidad para hacer un zoom in a tu persona y entender por qué algo que está haciendo a alguien más, te perturba tanto a ti, porque hay una frase que amo, ahorita les voy a decir de qué autor porque no me acuerdo, pero le tengo que dar su crédito, pero dice, la mala, te tengo una mala noticia, nadie te va a hacer feliz, te tengo una buena noticia, nadie te va a hacer infeliz, es como, el poder está en ti, nadie puede hacerte feliz o hacerte infeliz, no, no debemos de, de, eh, poner en el otro, ya sea la pareja, ya sea la familia, ya sean los amigos, el sentirnos completos, el sentir que ya siempre estamos acompañados y nunca estamos solos, el sentir que entonces ya pueden, eh, podemos confiar en alguien y nunca nos va a traicionar porque al final las heridas abiertas las tenemos que trabajar nosotros y la primera forma de poderlas trabajar es decir, existen, aquí están, ok, sí, las tengo, son mías, exacto, o sea, esto está sucediendo, igual ya esta persona no voy a ser siempre, pero hoy, un poquito sí, sigo con esta herida de traición o con esta herida de injusticia y entonces eres la persona que alguien se echa un comentario sin querer, como un poquito cerrado de mente y tú reaccionas pero a la décima potencia gritoneas, ya le dejas de hablar, le dices que es un racista, misógino y es como, a ver, está perfecto que nos hagamos escuchar, está perfecto que hagamos, que compartamos nuestra opinión y podamos ser capaces de dialogar incluso de discutir, pero ¿por qué pelear? ¿por qué hay que pelear en el segundo uno? ¿por qué agredir al otro por un comentario? es como, a ver, ¿de dónde estás reaccionando con tanto enojo? Seguro no es por esta ocasión. Protegemos tanto nuestras heridas que las defendemos con enojo, es que literalmente el enojo es la parte reactiva del dolor, el enojo y entonces, el miedo. Ok, hay enojo adentro de ti, pero es con esta persona que acaba de echarse el comentario o con quién es. Vamos a empezar a darle el enojo a quien le pertenece, ¿no? Porque si no, vives enojado y te enojas con toda la gente y ¿qué onda? Pues no le puedes como lanzar tu enojo hacia la gente porque cada quien estamos lidiando con otras cosas bien complejas, ¿no? Entonces, empezar a hacernos responsables de lo que nos toca como para beneficio común, ¿no? Totalmente. Lo dije en el podcast hace como dos semanas en el podcast pasado, pero lo voy a repetir porque sí me encanta. O sea, lo mejor que puedo hacer para ti es trabajar en mí y lo mejor que puedes... Lo mejor que puedes hacer tú para mí es trabajar en ti. Siempre. Por supuesto. No es lo mejor, es lo único. Y lo único. Lo único que puedo hacer por ti es trabajar en mí. Sí, si eres si eres el responsable de tu trabajo y de tus cosas, ¿no? Totalmente. 100%. 100%. Estoy buscando el nombre del autor. Bueno, ahorita te lo olvido, perdón. No, no pasa nada. Y bueno, yo en lo personal mis triggers más fuertes los tengo súper reconocidos lo que me hace sentir como a lo que más se parece es como literal como si fuera una tortuga y me metiera a mi caparazón. porque yo no, mis triggers no me hacen reaccionar hacia afuera. No me hacen, yo nunca voy a gritar ni a reaccionar con violencia. No puedo, no me nacen, ¿no? A mí me pasa al revés, yo me cierro. Te recluyes. Me cierro así, cañón. Y cualquier cosa que sienta violenta, aunque no se hace a mí, me meto a mi caparazón. ¿No? Muchos años y sigo, ¿no? Ya me pasa mucho menos. Pues ya sé por qué es, ya por lo menos puedo identificar qué es lo que dijeron alguien en la conversación que me hizo meterme. Ya puedo identificar qué es lo que vi en la calle de dos tipos peleándose, gritándose, tal cual. Me ha pasado. He visto así dos personas peleándose en la calle y me afecta. Me meto. Cañón. ¿No? Y es increíble porque al final son mecanismos de defensa que en una época cuando se formularon fueron súper útiles. Claro, para eso, los hice para mí, claro. Para sobrevivir, ¿sabes? O sea, en un punto de tu vida recluirte en caso de violencia era lo que tú necesitabas para estar menos traumado, menos en riesgo, como para protegerte. Pero hoy por hoy lo interesante es que tú puedas decidir si quieres recluirte o no y que no sea algo reactivo que sucede simplemente cuando se toca esa herida. Entonces, igual y al final lo que tú eliges desde la conciencia sigue siendo recluirte y está correcto siempre y cuando tengas la libertad de identificar que esa es tu naturaleza, sin embargo, no siempre vas a elegir hacer eso porque ya es un mecanismo de defensa que igual y no está vigente en todas las situaciones. Sí, totalmente. Pues la reacción y la creación, ¿no? Yo puedo creerlo volverme a meter ahí desde la elección o puedo reaccionar. Y lo más bonito de esto, bonito, bien el suite, bonito y no sé, es como... Agri dulce. Agri dulce, gracias. es que lo que necesita ese Gabriel que se esconde, que se mete así en su caparazón es que lo está diciendo gritos, que el Gabriel adulto, que el Gabriel consciente, que el Gabriel que está sanando, que está trabajando, le diga, ¿estás seguro? Aquí, conmigo, contigo. 100%. No necesitas esconderte porque ya eres un adulto y te puedes proteger y aquí estoy para proteger. Totalmente, totalmente. Y es algo muy hermoso y eso es amor, es amor propio, ¿no? Y así, y para cualquier herida, para cualquier trigger, eso puede aplicar, ¿no? No nada más hay triggers externos, hay también triggers internos, pensamientos, memorias, también los pueden triggeriar, también los pueden disparar, ¿no? Y es lo mismo también, al final, nos están señalando algo en nosotros que no hemos sanado, algo en nosotros que esperamos que sea diferente. Este, hay un, Kapil Gupta dice en sus libros, tiene un libro que se llama Verdad Directa, que son libros, nada más preguntas y respuestas y en una es como ¿qué es el enojo? Y él dice es la energía que surge cuando tus expectativas no se cumplen. ¿No? Sencillo. Muy, muy sencillo. Y ¿qué expectativas tenemos de nosotros mismos? Porque también si yo tuviera la expectativa de ¿sabes qué? No me voy a cerrar, ¿no? No, no me voy a cerrar porque porque soy un hombre fuerte y soy, y ya soy sanado y bla, bla, bla. Lo que va a pasar cuando me cierre es que esos juicios me los voy a hacer a mí mismo y lo único que van a provocar es que me cierre más. Claro, es un círculo vicioso en donde la autoexigencia viene como a reprochar la reacción, pero tampoco hay un espacio para sentir y hacer el trabajo de compasión y amor. Entonces, obviamente, si solamente hay gritos y juicios, entonces, ¿cómo vas a salir de ahí? Es como alimentar el propio miedo y creo que creo que algo importante también que mencionar ahorita es el tema de la victimización y a lo que voy es que una víctima, o sea, tú no puedes sacar a alguien del papel de víctima. La única persona que se puede sacar del papel de víctima es uno mismo. Yo elijo tomar el papel de víctima y decir, pobre de mí, porque me pasó esto y me pasó esto y la vida esto me hace que me pase y puedo tomar el papel de decir, bueno, me pasó esto, estuvo grave, me pone muy triste y ahora, ¿qué hago con esto que me pasó? Y accionar. Entonces, creo que, obviamente, está duro lo que voy a decir. Creo que la víctima es una zona de confort, una zona de confort imaginaria porque obviamente la víctima sufre un poquito y te diría, ¿cómo voy a estar en confort si soy la víctima y ve todo lo que me pasa? Pero esa gente que sufre y que dice, ah, soy la víctima, ve todo lo que me pasa, está cómodo sufriendo, está cómodo siendo la víctima porque más incómodo sería, uff, pues no es que te pasa, es que sí te pasó esto pero estás eligiendo no avanzar y asumir eso y ponerte a hacer manos a la obra y empujar también es difícil porque la vida a veces hay que empujar y a veces hay que fluir y todo es maravilloso y son olas y cuando estás en un pico muy pico sorteando la ola en tu mejor momento, qué increíble, pero eso va a pasar. Y cuando estás abajo y la ola te está revolcando y no puedes respirar, se siente horrible, pero eso va a pasar, son ciclos. Entonces, el tú casarte con el papel de la víctima, lo único que estás haciendo es que no vuelvas a subir arriba de la ola o que te tardes más porque tú estás ahí aferrado que eres la víctima y no eres. Entonces, creo que este tema de los disparadores externos, tanto los que nos generan otros como los internos que nos generamos nosotros mismos o que nos generan memorias o estímulos, es importante como este tema de asumir responsabilidad también para decir, a ver, me estoy tirando al drama, me estoy disminuyendo, o sea, a ver, cuántos días está bien que, porque a ver, tampoco es positivismo tóxico de que todo es perfecto, claro que no, hay cosas que no son perfectas y hay cosas súper tristes y es súper válido estar triste, pero también es como, bueno, estar triste y luego esa tristeza pasa igual y enojo y ese enojo pasa a duda y a como que no entiendes y luego te decepcionas un poco y luego, pero va mutando, va mutando y los vas transitando, si ya te quedaste en uno enganchado todo el tiempo, qué tanto hay algo de ti que ahí está cómodo y que no lo quiere dejar ir, que estás cómodo estando enojado y que estás cómodo estando triste y que ya está, lo hiciste parte de tu identidad, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, siempre que alguien está en un papel de víctima está teniendo una ganancia secundaria oculta e incluso oculta para él mismo o para ella misma, no necesariamente tienes que saber lo que estás ganando al ser la víctima, puede ser que estés ganando más atención de tu familia y no sabes, puede ser que estás ganando, no sé, comodidad, puede ser que estás ganando, tal vez hasta, no sé, estar en un trabajo que odias pero te da dinero pero te quejas todo el tiempo de tu trabajo pero sigues ahí y eres la víctima pero estás ganando algo, ¿no? Sí, al final creer que tú no eliges, que tú no eliges quedarte en ese trabajo que odias o que no eliges no salirte de tu cama o que no eliges no hacer ejercicio o que no eliges no meterte a bañar y obviamente sé que hablo desde un lugar de privilegio en donde no estoy pasando por una depresión o no tengo alguna enfermedad mental que obviamente hay excepciones pero en una psique sana la vida es difícil y los procesos son difíciles y a veces hay que empujar y al final es importante entender que tenemos la decisión final y que a cada segundo que pasa puedes volver a respirar profundo conectarte en el presente y saber que puedes empezar a hacer las cosas diferente a partir de ahorita de ahorita este momento ahorita, ahorita, ahorita ahorita y totalmente y creo que al no tomar la decisión estamos permitiendo estamos entregando nuestro poder de decidir a los demás no y no tomar la decisión es tomar una decisión justamente no tomar la decisión es decir bueno entrego mi poder elijo no hacerlo yo claro elijo no hacerlo yo yo elijo entregarte mi poder a ti ¿no? mi poder de cambiar mi poder de elegir todo es una decisión justo una amiga me decía es que le escribí por whatsapp a este chavo y me dejó en leído y no me contestó y es como es que si te contestó o sea alguien que no te contesta y que te deje en leído te está dando una respuesta no contestar igual es un statement ¿no? o sea como que no hay salida para no elegir o sea tú eliges no contestar o eliges y contestar o eliges contestar en tres días y pedir perdón o no pedir perdón porque tú eres dueño de tu tiempo y haces lo que quieras pero al final estamos eligiendo todo el tiempo todo el tiempo estamos comunicando también todo el tiempo estamos comunicando no hay manera de no comunicar hasta dormidos estamos comunicando algo ¿no? este y Kierkegaard que es existencial dice dice no somos no sé exactamente cómo lo dice pero dice no somos lo que hacen de nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros siempre siempre lo que nos define como personas es lo que hacemos si la vida va a pasar como dices nos va a pasar cosas nos van a nos vamos a encontrar en situaciones pero eso no nos define lo que nos define es lo que nosotros decidimos lo que nosotros elegimos hacer con eso que nos pasa con eso que sentimos justo y cómo eliges en dónde eliges enfocar tu atención también ¿no? o sea puedes enfocar tu atención en todo lo que te falta o puedes enfocar tu atención en agradecer todo lo que tienes es una elección simple o sea todo el tiempo estamos tomando decisiones estamos eligiendo y hay una frase que me encanta que dice no vemos las cosas como son vemos las cosas como somos entonces igual y ahí también hay una pista ¿no? o sea ves como ves la vida y dices a ver si todo lo veo mal si todo lo veo medio vacío si todo lo veo si desconfío de toda la gente uy pues que o sea igual ya hay trabajo pendiente ¿no? tal vez es que de verdad estoy la más feliz amo mi vida amo mi trabajo es como bueno hay trabajo ahí también detrás ¿no? porque las cosas son pero nosotros las vemos como nosotros somos es como un filtro de Instagram 100% 100% pues de ahí viene en el nombre de siento desilusionarte justo así se llama el podcast justo de eso ¿no? de cómo vivimos en la ilusión de que las cosas son como somos pero realmente no son como somos ¿no? son como son y nosotros las vemos como somos y siento desilusionarte siento desilusionarlos a todos pero sí lo sentimos amigos está muy loco que la palabra desilusión tiene una connotación negativa ¿no? pero no la desilusión es lo mejor que te puede pasar claro porque ahora ves las cosas sin velo exacto sin velo que te como si tuvieras un espejo pero está empañado porque te bañaste con agua caliente y no ves bien el reflejo y de repente empiezas a desempañar a hacer este proceso de limpieza y de repente es como ¡guau! que hermoso totalmente exacto totalmente y creo que se conecta como dije se conecta con lo que estamos hablando al principio si estamos aunque yo ganó solo de posturas si estamos en una postura y comenzamos a sentir la incomodidad tenemos dos opciones también ¿no? proyectarla también hacia afuera no hacernos responsables de esta incomodidad y bueno tú lo vas a ver mejor que yo y bueno ¡quit! ¿no? ya ¿sabes qué? me salgo de mi mat o hacernos responsables de esa incomodidad respirar a través de esa incomodidad respirar hacia esa incomodidad y sentirla ¿no? sentirla y dejar que se mueva supongo que así funciona también no totalmente aprendes un buen de cosas o sea yo me acuerdo por ejemplo cuando yo apenas estaba practicando yoga al principio que estaba haciendo una postura en donde tienes que poner en el piso el sacro el sacro es justamente el fin de la columna vertebral abajo de las vértebras lumbares exacto antes del cocci como hay una parte abajo de la espalda baja arriba del cocci que se llama el sacro y había una postura en donde se tiene que apoyar el sacro en el piso y mi maestro siempre me decía siente tu sacro yo decía ¿dónde está mi sacro? ¿de qué me está hablando? ¿cómo voy a sentir mi sacro? no sé ¿de qué habla? y de practicarlo 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 y no entender y estar incómoda ahí tratando de entender a qué se refiere y de repente un día lo sentí y desde que lo sentí ya siempre lo siento en esa postura y me acuerdo y es que así funcionan las cosas también fuera del tapete ¿no? o sea tú puedes notar una incomodidad y como que dices ay ¿qué onda con esto? pero no la escapas te quedas en esa incomodidad y tratas de analizarla y un día entiendes y se acomoda y en el segundo que entiendes ya no puedes desentender cuando ya te diste cuenta de algo no existe desdarte cuenta entonces como sí sí hay que pasar a través de incomodidad sí hay que pasar a través de dificultad pero cada esfuerzo que hagas hoy va a contar cada cada indagación que hagas cada cosa que sientas cada cosa que te cuestiones va a contar y Mariana Macías que es una coach súper buena siempre dice que tu calidad de vida está relacionada a la calidad de preguntas que te haces entonces es como necesitas empezar a hacerte las preguntas que necesites sobre esa incomodidad sobre eso que te duele en aras de encontrar las respuestas porque este cliché que decimos que en realidad todas las respuestas están dentro de nosotros es real spoiler alert amigos es real entonces justo como empezarnos a hacer estas preguntas con guía de alguien más o sin guía pero con ganas de indagar con curiosidad más enfocado en la pregunta que en la respuesta porque la respuesta va a ir cambiando a lo largo del tiempo pero la calidad de las preguntas ¿Perdón? porque vamos cambiando todo el tiempo y todo va cambiando obvio estamos en evolución todo va cambiando lo que te respondías hace cinco años no va a ser lo mismo que te respondas en cinco años porque en diez años la gente cambia mucho pero nos vamos autoconociendo y esa es la maravilla que nunca vamos a terminar que cuando creas que ya te conoces es como boom ya cambiaste es hermoso es hermoso este camino y es hermoso también tener triggers y disparadores es hermoso porque nos enseñan cosas de nosotros mismos eso eso es eso es lo más bonito de comenzar en este camino y obviamente me lo estoy diciendo a mí también o sea es una bendición poder sentir un trigger que alguien estoy haciendo entre comillas para los que nada más están escuchando que alguien te causó este porque en realidad no te lo causó nada más te está enseñando conocerte mejor es un regalo es un regalo todos somos maestritos caminando enseñándonos cosas de nosotros mismos y de los otros y disparando cosas en otros que ni nos damos cuenta y otros disparan cosas en otros todos es muy loco que hermoso pues me gustaría preguntarte ya para ir concluyendo esta plática hermosa la verdad gracias primero me gustaría preguntarte en una frase te va a agarrar en curva ni modo pero en una frase ¿cuál dirías que es la ilusión principal del ser humano? que estamos separados o sea mi frase es todos somos uno creo que esa es la verdad absoluta y es y la ilusión más grande es pensar que estamos separados pensar que mis hijos importan más que tus hijos y mi trabajo y mi casa y lo que yo como y lo que yo hago porque al final si vivimos en este mundo material de la separación pero si pones atención en tus acciones de la vida diaria si tú haces feliz a alguien más eso te hace feliz a ti si tú haces miserable a alguien más eso te va a hacer miserable a ti si tú le mientes a alguien más te estás mintiendo a ti mismo y mientras más rápido agarremos la onda de eso creo que nos espera una vida más plena de menos competencia de menos autoexigencia de más compasión y creo que ese es el como el main goal perfecto hermoso pues mil gracias por estar aquí gracias buenas noches gracias por escuchar a todos los que están escuchando y bueno no si quieres dejar tus redes donde te podemos encontrar claro con mucho gusto en instagram me pueden encontrar como arroba ale.anta antes escribe a-n-t-a-h punto yoga me va a encantar verlos por ahí y pues que sea la primera de muchas muchas gracias gracias a ti y bueno voy a poner las redes de Ale abajo en el link entonces para los que quieran con mucho gusto y ahí estamos y bueno cualquier pregunta ganas de participar en el podcast comentario pueden mandar un correo a asientodesilusionarte arrobaquimero.com o bueno al instagram siempre contesto y muchas gracias chao gracias voy a dejar de grabar